METEOROTODO 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 Hola amigo Vamos a Rock Show a grabar un video porque trae unas piezas bien chidas pero vean su cámara la neta esta bien chida que cámara es esta amigo? es una Insta 360 pues es una cámara de acción es mas chiquitita que la tuya la ventaja de esta es que la puedes poner en la gorra en la camisa este pues esta bonita si para eso nos audífonos estaria bien agarrar una de estas no amigos porque no hace tanto bulto y la neta esta bien cool eh? Insta 360 tiene un clip que lo puedes poner en la gorra entonces ya tienes las manos libres y estas grabando si pues en cacería METEOROTODOIS trae unas figuras para cambio entonces va a estar muy bueno el día esperemos encontrar las piezas que el quiere como cuales son las que quieres amigo? aqui las voy a poner me gustaria mucho el electro de Spiderman retro me gustaria el duende verde tambien me hace falta el cyborg spider de todo eso de la linea retro porque estoy armando una pared si donde como las colecciono cerradas pues se ven muy bonitas si de hecho la he hecho en videollamada lo he visto y tiene una pared llena de puro retro de Spiderman y tiene por ahi va a empezar las X-Men 97 si tambien muy buena pero pues bueno vamos al rock show a buscar esas piezas ella trae muy buenas piezas para cambio trae dos que son la misma pero estan excelentes miren amigos tambien tiene un tripié esta camara esta bien chida eh vean su tripiecito wow esta brutal eh me encanto amigo me encanto el dia de hoy les tengo un video y como les dije super especial y estoy aqui en la Alameda vamos caminando hacia el rock show con mi amigo Meteorotoy saluda bro tambien algo de las otras cosas que esta buscando mi amigo son piezas bath de Colossus si solo me falta la pierna que viene con Cyclops de Lizard solo tengo la cola que viene con Wempur el torso y la pierna izquierda falta la pierna derecha que es la dificil que es Frawler es la pierna derecha y la cabeza de Lasher me falta la pieza que viene con Spiderman Spiderman también es una es que esa wave esta muy chida y muy cara eh muy dificil si me lo llevo esta muy bonito el Spiderman de Crimson Dynamo tambien te falta me falta el brazo que viene con el Red Guardian ok esa figura no es tan cara de Warlock me falta la pieza que viene con Cyclops y la pieza que viene con Colossus de Strong Guy me faltan varias amigo de Strong Guy? de Steelman ok y estamos aqui en el rock show y vean estas son las piezas que el trae dos Spiderman que la neta estas figuras son muy buscadas esta muy bonita de hecho eh y aqui trae su torso estan selladitas estan cerradas y puedes traer dos de estas piezas que son algo caritas pues vamos a ver que le ofrecen por esto para cambio amigos estan chidas eh amigo donde las agarras estas? fui un viaje a Costa Rica en unas tiendas allá que son bueno como tipo eh Liverpool si estaban ya eh ahí un poco rezagadillas orale no estaban tan baratos pero si salieron bien espero tener el tiempo y el dinero para conocer algunas tiendas por allá estaria full verdad? si esta muy bien el coleccionismo en Costa Rica y de hecho en una tienda que fui a comprar eh te ubican amigo te conocen ah que chido gracias amigo si fue una gran sorpresa que bueno eh un saludo a se me dijiste que se llamaba Nova Collectibles Nova Rocket Collectibles Nova Rocket Collectibles y pues un saludito de un show up para ellos me mando un saludillo pues vamos a buscar piezas para cambio de estas chuladas sale? acompáñennos amigos ya estamos aquí en el Rock Show ya saben que el mejor tianguis de coleccionismo de Latinoamérica eh a uno de burro patrón pregunte pregunte está bien chido eh miren para la Mariana Collector está chido los ternurinos no? están de moda cuánto cuestan estos? 550 ya está bien en dame 20 canchicha llegamos al mejor puesto del Rock Show como digo Raf Toys que estilazo traes bro eh de aquel lado está Emanuel Huertas Matzan Toys está ocupado ahí haciendo negocio este lado Curio Toys está también haciendo negocio siempre siempre haciendo negocio bro o sea aquí hacen cambio compra y vente entonces aquí seguro en cuanto están los chidos cerrados bro cuando todo esté cerrado cuando generalmente cuando ellos tienen algo repack lo abren mejor y lo venden un suelto y los cerrados si está todo cerrado entonces ve que piezotas Miguel ahí está el cable cuánto tiene el cable eh un 8.50 cerrado este lo acabo de comprar una tiene un resaltido ese se lo saca pero este es el que está está muy bueno no sé cómo le llaman está obsidian sí está muy cool pues quieres ver que puedes llevarte de aquí amigo con tu cambio sí 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 ahorita hagamos de seguro va a estar interesado alguno de ellos dos seguro es una gran pieza mira ahí está el que tiene 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 vamos a la música amigo estabas ocupado por eso cómo estás amigo hace un rato marcaste te marqué bueno trae unas cositas para cambio aquí mi bro pero están tan chidas eh dos cositas chidas vamos para acá vamos para acá pues ya saben que les dejo un panelito aquí de sus cosas por acá no tendrán los puede pasar la Black Widow Black Widow agárrala agárrala venías por ella verdad sí sí me manda su mensaje sí por eso la dejaste acá arriba muy cool muy cool ves esa viene así tal cual está llenísimo ahorita eh miren esto es mighty yo lo quiero hermano estrellas está muy chido algún día algún día vamos a venir para acá es mighty spider beach aquí está miren pero acá la tienen cerradita está muy chido ah el electro ¿cuánto lo tienes? 3 2 vean ese Dark Devil aquí del 2p Park está bien chido eh la verdad es que sí con Julio ¿cualquiera de esos? está muy bonito eh está muy bonito eh vamos a ver si logra cambiar spider beach ¿ya? tengo 2 ¿tiene 2? tan cerrados tan cerrados tan cerrados tan cerrados tan cerrados nada más que hacer ¿cómo está güey? amigo hoy te ves más que siempre es que hoy si le metí a la barbacha jajajaja jajaja que perito la barbacha y aquí con Marzantoy se hizo un negociazo se dejó acá una spider beach y va a recoger la siguiente semana ¿no? esta figura de aquí de Duende Verde Retro muy buena pieza y buen cambio aquí ya saben que siempre tiene cosas bien increíbles el y el Raf también aquí estamos amigo y el Julio ¿dónde está Julio? allá ese hombre siempre hombre de negocios la verdad la neta le voy a poner una corbatita ahí lo que nos vamos a llevar no es cierto no manches esta es una piezota amigos satana y es de San Diego com y como verdad es una exclusiva esta satana amigos está aquí la tienen 3 mil pero la he visto hasta en 4 neta de verdad es una piezota si la tienes en tu colección pues atesórala y me gustaría llevármela porque no la tengo 3 mil pesitos obviamente se negociaría el precio pero la verdad ahorita no estoy para gastar porque voy a salir de viaje ya saben pero está hermosa poco no 3 mil pesitos aquí en MadSantois satana San Diego Comic Con es una gran pieza amigos y vale totalmente la pena pero pues los que saben obviamente saben el valor de esta figura me van a entender pero pues hay gente que tal vez no entenderían por qué vale tanto pero así lo es ¿te gusta amigo? está bonita ¿te la vas a llevar? este no si quisiera si quisiera hoy no si quisiera pero el día de hoy se va a dejar pues bueno vamos a dejarla aquí con MadSantois ya saben que siempre tiene piezas increíbles él me consiguió veras chidas de la colección y esta satana pues no es recepción gran pieza y chequense lo que se va a llevar aquí mi amiguito de Metiero Toys aquí con Julio la verdad está bien chido este Death Pool Bros y aparte vean trae la pieza que está buscando de Strong Guy creo que es una muy buena pieza y pues ya saben que aquí con Julio Toys que acá siempre está haciendo business vean está cambiando comprando y vendiendo como siempre y bueno muy buena pieza amigo ¿eh? de la rifante y vamos en rumbo con Peter a ver si encontramos alguna cosita para cambiar por una Spider Beats que nos sobra llegamos aquí al puesto de Peter vamos a ver si tiene algo para cambio tomos aquí Metiero Toys quería una figura que vende aquí Peter entonces de hecho ahí está ahí está uy vean nada más esto es lo que viene a buscar el buen Metiero Toys aquí con Peter ya saben que el Peter aquí les dejo su contacto va a estar por allá adelante vendiendo el bro ¿verdad? el Peter aquí ya saben que hacen compra venta y cambio vean las piezas que traes es una joya y aquí en el puesto de Peter saluda bro ¿cómo estás hermano? todos los amos aquí a la orden rock show sobre la banqueta en frente del respiradero variedad de figuras DC compra, venta y cambio amigos y aparte de todo vean las joyas que se encontró aquí Metiero Toys híjole amigo dos pies y si yo quiero este yo quiero esta figura para ponerla ahí en Moyo Verse y para armar a Warlock me hacía falta también exactamente mira justamente este ahí ha estrellado este Thor este es del Thor Ragnarok que es el Thor que más me gusta no tengo ningún Thor de MCU y este es el que más me gusta y quiero comprar ya salió bueno para armar armamos este Hulk de la misma película pero ya salió en Deluxe si quiero comprar el Deluxe y ponerlo a pelar con este las espadas están bien bonitas y están nuevecitos de paquete miran cerraditos están bastante ni siquiera maltratado los Blizzet está igual de cuidado que aquí tiene mi amigo Peter enseñanos tu este amigo tu Puppet no te pases siempre tienes cosas bien chidas siempre tienes cosas bien chidas esta ¿en cuánto la tienes? ¿es toda tu colección? es para mi es para mi es para tu colección tomos el número del buen Peter que siempre está feliz siempre que es feliz bro miran esas coñitas también son muy bonitas estas dos vamos a grabar oh Fabulman selladito ¿me late? Fabulman si es caricatura de mi época Birdman y Fabulman y el muero de la pinta el Birdman si lo topa ¿eso en cuánto lo tienes amigo? ¿eso en cuánto lo tienes? 3.500 cada uno está tan bueno esto es de los caricaturas de los 70's con repetición en los 80's por eso me tocaron a mi en México este se llamó Fabulman y el perro Dinamita según recuerdo y a Birdman si lo topa pero el personaje se llama Blue Falcon y Dynamite y Birdman con Vengador el águila se llama Vengador no tiene madre mira ya tiene en el pack de legends de Kazan Sabu y Shanna está bien chido ¿es de Comic Con? ¿es de un exclusivo de Comic Con? un exclusivo de Comic Con está más chido que la Baf la neta la cabeza bro sí ese está muy bueno digo ahorita que sacaron a Kazan otra vez seguramente van a sacar a Shanna y ya bueno copié esa Baf armas a Sabu no porque tiene una ¿es de cuánto lo tienes amigo? 6500 en el Sabu está chiquísimo y me hace falta esa ¿cuánto tienes el Cyclops? 800 mil de cuarto te lo dejo en 8 baros está bien la neta es un buen precio yo quiero ver este de aquí mira ¿ese es un custom o qué onda? vamos a verlo vean ¿ese en cuánto lo tienes? 7 baritos ¿ese es el de Toy que se los no ve? está bien chido está muy cool vean aquí ese pack de los villanos de los cines el 6 acá también vean qué bonito qué bonito vean cuáles packs aquí viene el buen Peter como siempre la neta se la rifa se la rifa está solo este de Sabu es un pack increíble y hay unos pesitos ¿cuánto están esos? hola 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 pues bueno aquí hay una pieza más que quiere este meteoro pero no sé si lo vaya a comprar parmaso y warlock es una super pieza la neta qué pedo qué pedo pues vean todo esto que tiene aquí Peter como siempre se la rifa pues vamos a seguir buscando y estamos en Serranos Toys aquí también compran venden cambian están al ladito de Peter del buen Peter aquí está Peter Pan y del Peter Pan vean como tiene aquí este Mr. Fantástico agarrado es el de Toy Biz ¿verdad? sí y está agarrando este Gambit está muy bueno ya saben que aquí les dejo el contacto ya saben y todo lo que venden así para leer todo rápido vean y tiene piezas muy chidas de los 4 Fantásticos y pues me gustó mucho gracias ya es viejito se llama Perdedos en el Espacio Perdedos en el Espacio es un cíclope es un fan de Cyclops mira está muy cool es tuyo sí profadísimo bonito estamos aquí en el puesto de Mario Centeno mi amigo ¿cómo estás amigo? Bruce ¿todo bien? ¿ya comieron? ¿ya comieron? vean aquí mi amigo tiene una pieza de este Lizard de la bar de Lizard muy chida ¿verdad? chocón Mario Centeno ¿cuál es tu mejor proeza Mayfruena? mira de vez en el de uno pero es la pierna ¿no? un brazo de este que viene con los MedGuardian uy mira la cabeza de Shaw la cabeza de Warlock no ya se llevó una piecita más para armar ese Lizard sí a ver si sale 500 qué buena qué buena gracias hermanito voy a tocar más hasta luego hasta luego que estés bien chéjense lo que encontró aquí el buen Meteoro Toys es una figura que estaba buscando el Red Guardian con esta pieza va está impecable y pues se la va a llevar se la va a llevar aquí en 400 pesitos creo que estuvo bien la neta muy buen precio pues se la rifa y él no tiene nombres de supuesto pero está aquí cerca de el kiosquito amigos muy buena pieza el Red Guardian con el brazo de Crimson Dynamo lo padre de esta figura es que con esta termino de armar al Crimson Dynamo que es este de aquí atrás está súper padre ¿este tú no lo tienes? no la tengo no manches tienes que armarlo está poca está muy chido perdón es un súper mono este y ya armamos dos bajos porque compramos el Hand Ninja para armar Steelman es el único que nos faltaba y este es el único que nos faltaba para Crimson Dynamo hoy ya llevamos hoy ya llevamos dos armadas completas el Steelman y este el Crimson Dynamo ya solo le falta el Colossus me falta la pierna que trae Cíclope me faltan varias y me falta la cabeza de Warlord sí exactamente sí de Strong Guy solo agarramos sobre la cabeza sí que muy buena pieza con el Deadpool azul muy buena pieza con Julio todavía falta para armar algunos bajos pues vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo más pero por el momento vamos súper bien vas gastando bastante pero bueno no han sido buenos precios la neta sí han sido muchas piezas más bien precios de 350 400 creo que estuvo muy bien ahorita que vayamos al coche enseñamos todas las piezas ya está vamos para allá vamos y seguimos mira este de aquí está muy chido mira este creo que ese es el el Marvel XL sí es el el Prince of Nine no hay nada no 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 está padre y ese ahí este traje de aquí si viste como estabas escondido la otra vez ahí ¿en dónde? en mi video saliste así escondidito con mi amigo escondido en serio te puse el meme de la de la ardillita que voltea así chaval ni etiquetas en los videos que salgo en 400 hermano pongo tu pongo tu Facebook hermano ahora no le gustan los leyes pero que tal los fungos que tal eh pues cayeron en un lotecito hermano todo lo que se venda ya sabes como decimos en el barrio todo lo que escurra es miel ¿qué? ¿y tu cuerpecito? ¿ese se vende? no no ¡cochino! exacto oye ¿pero esas va? nada pues bueno ya saben aquí también tiene SHPWars muy bien muy bien ah este está bien chido de delicia muy bonita está chido salud pues amonos amigo mira que pan bye 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 gracias tiene más cositas el buen mich mutante ese amigo como siempre vendiendo el mejor comerciante del red show y el más guapo 300 te lo dejo ahí tengo el bastoncito ¿qué pasó Mutant Collector? nada nada amigo me han preguntado mucho de los Universe y siempre pasa con el contacto ah pues mira ahí graba todo lo que guste SPA no manches está bien lleno ¿qué precio tiene esta? ¿qué precio tiene esta? ¿qué precio tiene esta? esa es 350 ¿cuál amiguito? ¿cuánto está el Iron Spider? Iron Spider en 300 te lo dejo amiguito joya joya Iron Spider el Iron Spider muy bien ¿qué es el marito? vámonos aquí les dejo el contacto mi amigo Eric Doom aquí cuando gusten el maestro de los Universe el Champion ¿qué pasó Champs? oye ¿qué vamos a hacer? ahora sí GPI dale joven mis bajos eh GPI a vender mucho GPI amigo grifado eh como siempre aquí andamos bro ya vendemos hasta dinosaurios está buscando mi amigo piezas va de Lisa 150 Raúl 150 la cabeza 150 trungay nada más tengo una pierna bro factory toys la que viene con quien ¿qué es la verdad? esta derecha hermano esta viene ah mira ese capitán siempre me ha gustado es como el cabal de los está chido está muy padre estamos aquí en el puesto del Alan siempre rifando saludos amigo hola y también duro flamingo ah pues está el Pong está chido tu playera está chingona está muy cool felicidades está chida está chida pues no tiene piezas de Lisa no tienes ¿verdad? no de Lisa no la cabeza de Warlock no bueno pues vamos a seguir buscando ¿eh? claro claro picho un pantalón un y medio y es no probaría probaría un y medio un y medio un y medio vamos a terminar para acá ¿no? un y medio también está está hermoso bro yo quiero el legend yo quiero el legend el hybrid ojalá lo saquen este en marvel el hybrid 1600 es una joya de su madre también este scream está bien chida que buenas piezas ah mira esto de acá de Wolfsmeyer tienes piezas bien chidas gracias que bonito se nos viste elante está bien y pues es este suave así que lo que están vendiendo ahorita ¿no? si de hecho es el mismo como diseño muchas veces llegan aquí me dicen son los de ellos no pues que paso pues aquí si vendemos cosas de alivio cielos que basado este está hermoso este está hermoso lo más chido a mi me encantó este híbrido ojalá lo saquen el marvel en sa es que está ese es para no abrirlo eso es por ejemplo pues es la versión normal pero la versión de esa colección el más raro es la variante de color si que es azul con gris la de híbrido ajá si 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 ese por ejemplo anda de 300 a 350 dólares no manches este fue el que agarré yo este en 800 y este en 700 es que esta aquí está de Cyclops me lo haro como los trae esto trae ah la Blackbill si es cierto uy si se antoja yo quiero que saquen un mandarin así si que lo saquen así que buena falta un Marvel Legends el mandarin la verdad así wey así wey a mi está guau miren nada más que chido aquí está vean vayan a seguirnos en su Instagram aquí se los voy a poner de todos modos vean que bonito sticker muchas gracias amigo que buen puesto la verdad tiene puras cosas este mandarín es una joya y aparte está raro porque no trae el casco y viene sellado está sellado no lo tiene acá abajo ah no no lo tiene abajo no ah no órale se les olvidó meter el casco wow que loco gracias vean 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 la pechita y vamos a las papitas miren como ven estamos adentro del Rock Show está chido 30 pesitos esta pizza con papitas creo que está bien está muy bien muy bien y ahí es donde está el foro y aquel lado ah es este como que es eso de madura con una grasa está chido parece un bruce esto me falta amigos y este está bien en un precio está bien en un precio vamos a ver pues bueno ya sabemos aquí está el único que me falta vamos a saber lo de aquí va muy igual está muy pronto vean puro vintage la neta esta viene son las 5 piezas en 13.000 son las 5 piezas en 13.000 si ¿tienes que pueda? no 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 son las 5 piezas son las letras a McFarlane estos si me gustan porque son como de las 5 pero ve es un pingüino clásico 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 aquí hay un cazador de figuras ah gracias con un sombrero tipo cel shading tengo todavía una pieza del del saldío por si la buscas esa ya la doy en mil varos se la dejaría tiene 8 varos sellado sellado ya nada más queda uno de esos este ya te di los muñequitos ¿verdad? está bien chido oye me debías barro de eso ¿no? y este es en el cómic donde Bain le rompe la espalda entonces el Bain que es una pieza de ese tamaño porque es una pieza una megapil se volvió muy cotizado yo tengo yo tengo los dos ahora que vais a grabar la colección deberías de traer ya vamos checando porque son piezas bien padrón esta está muy bonita y la Wonder Woman vemos aunque es algo que traiga yo me exigio aquí de Power ¿y qué es el cazador de figuras? realmente tiene muy buenos precios ¿cuántas latinas? con esta de la espalda eh 6.50 McFarlane a mi no me gustó mucho por el calzón esta para poderle dar articulación lo hicieron medio feo como un calzón se cubre muy bien en las figuras que usan cinturón como por ejemplo en el Batman o en la Wonder Woman eso se cubre bastante pero a mi este calzón mira incluso el plástico es un poco más delgado a mi no me gustó pero me hace falta una linterna verde para la liga de la justicia el moldeado al final es muy bonito pero este calzón nuevo que están poniendo no me gusta en nada antes las articulaciones de McFarlane eran diferentes en este lado y estoy buscando un interna verde más viejito para complotar la liga de la justicia pero pero está bonito está bonito está muy padre pero trae otro de estos y trae las manos te acuerdas que te estaba diciendo del Batman que es el Batman de Nightfall que es en el cómic en donde Bane le rompe la espalda y el otro sacaron un 2-4 está súper cotizado es lo que nos acaba de pasar esa diferencia ese Batman viene con daño de batalla es otro padre y el Bane tiene unos retoques con pintura azul diferente a la Megafix ¿es ese de San Diego? no este es un 2-pack que sanió porque el Bane fue muy cotizado la Megafix solita del Bane fue muy cotizada y entonces McFarlane sacó este 2-pack y ese Batman es igual al que te enseñaste nada más que la pintura es diferente y con daño de batalla es el cómic donde le rompen la espalda a Batman está perdísimo y aquí en el cazador de figuras ese puesto está bueno figurota y ya llegamos al final del video les quiero mostrar lo que agarró mi amigo le quiero todo y saluda amigo bueno para empezar solo se logró cambiar una esta se le va a quedar por si sale algún otro cambio si te interesa mandan un mensajito en su Instagram la verdad es una piezota Starlet Beach es una pieza increíble y es algo cara es muy buscada y una de las cosas que se trajo vean nada más amigos en orden de compra en orden de compra esto fue el Deadpool que fue con Julio muy buen precio y aparte el Strong Guy aquí que buen traje la neta eh de aquel lado está el Rock Show amigos vean nos venimos para acá para que no nos estorbe el sonido y pues para poder hacer la despedida super bien que buenas figuras eh y esta es una joyota igual con este con Peter esta fue con Peter con Peter compramos tres compramos tres con Peter ahí chequense esta Shadow Star que esta fíjense que a mi me falta eh yo si la quisiera es una joya de figura que bonito está está muy bonito esta en alguna ocasión la vi sin pieza en más de 700 pesos 750 700 pesos y Peter nos dio preciazazo y viene completa nueva sellada sellada y el empaque en buen estado si muy buen precio dio el Peter la neta eh también con Peter armamos esta uh mira ese Thor Ragnarok es el Thor que más me gusta de MCU la verdad esa película me encanta y este Thor ya lo andaba buscando porque quiero comprar después eh el deluxe el deluxe de Hulk la buff no la quiero no la buff no la quiero armar si entonces con el deluxe ya si lo vas a querer a pelear con él ajá de este me gustan las espadas de antes tan chidas el casco a mi me encanta como se ve con el casco está muy bonita esta figura si es súper padre y con Peter también armamos este que no es una pieza muy de hand ninja no es muy escasa que no es difícil si más porque la fabricaron yo creo que muchas porque justamente saben que hacemos este ejército ejército exacto ya con esta completaste la figura exactamente lo bueno de esta es que con esto acomplete la buff de Steelman o sea se logró completar una buff de hecho dos buff porque en otro puesto armé este Red Guardian y aparte está bien cuidado bro está súper bien el empaque y me faltaba este brazo para completar a Crimson Dynamo y ya tienes dos entonces si armamos armamos dos buff en este día esta Crimson Dynamo y Steelman muy bien dos piezas armadas el día de hoy que buenas piezas fue un bracito de Lisa Lisa bien armado 150 creo no estuvo tan mal estuvo bien estuvo bien está buena pues es todo chécense todo lo que se armó acá mi amigo esta fue la joya la neta el Deadpool también se me hace bueno este me sorprendió está muy bonita la figura verdad que sí y a pesar de que es MCU pero está buena la figura bueno ya saben que pues aquí estoy con mi amigo Meteor Toys bro como estás todo bien ¿estás feliz? muy muy gastado pero muy feliz aquí les dejo su logo ya saben vayan a seguirlo fue muy buen recorrido la neta estuvo chido vean todo lo que se trajo para su colección él colecciona le gustan las cosas abiertas también pero principalmente colecciona cerrado y tiene una pared increíble de puros Spiderman retro que se ve muy cool ya le faltan muy poquitas de hecho mañana vamos a ir a recoger unas piezas increíbles de verdad muchas gracias por ver suscribirse y comentar gracias por compartir con sus amigos coleccionistas no se les olvide que me pueden mandar un video de su colección en horizontal sin música de fondo por el copyright y mandándome un saludo a Mutant Collector estamos aquí en el Rock Show vean de aquí lado están todos los carpeteros de Pokémon y también venimos con mi amigo Meteoro Toys muchas gracias vayan a seguirlo muy buen contenido tienen también videos de casería de Cars de Hot Wheels está muy bonito su contenido aparte de todo es un excelente coleccionista y ya saben que soy su amigo Mutant Collector y espero que estén súper 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 bien amigos bye qué tal buenas mandando un saludo a Mutant Collector mi nombre es Carlos Vargas y soy de Bolivia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.